Y que hay gente sin su nuevo video y esta vez como pueden ver en el título les voy a decir cada una de las muertes que están inspiradas en la película, en las películas que pues pasaron al juego. Pero este video no se si va a ser mas de una parte ya que seguramente me voy a pasar algunas osea voy a olvidar unas ya que este video lo hice asi como a con mi conocimiento en el sentido de lo que recuerdo yo de haber jugado en el juego. Y pues nada aquí tengo anotadas unas 12 muertes mas o menos y voy a decirles bueno van a ver asi como es en el juego y como es tambien en la pantalla grande de como se inspiraron en la pelicula. Y la verdad es que estan muy geniales hay unas de que ni siquiera me acordaba que estaban en las peliculas hasta que me las volví a ver y vi oye eso sale en el trailer del juego que genial que lo metieron. Asi que nada este video va a ser este no va a estar narrado por mi osea va a ser asi simplemente los clips para que ustedes los puedan ver. Solamente voy a andar diciendo asi el nombre de las muertes y de que Jason esta en el juego y tambien en bueno si la mayoria de estas muertes son asi para todos los Jasons. Pero voy a andar diciendo en que pelicula sale y van a ver el clip y asi sucesivamente. Agradezco a las siguientes personas por ayudarme a grabar las muertes para este video ya que sin su ayuda no se hubiera podido realizar. Brody 2, Max y Chiberio. Vamos a comenzar con una muerte que a mi no me gusta que me la hagan osea odio muchisimo que me maten de esta forma. Pero aprovechando esto le mando un saludo a mi amigo Sony152 y voy a abrir el video con esta muerte que es el abrazo del oso. Si este kill, este asesinato no sabia que era de las peliculas hasta que lo vi en un comentario ya que en la pelicula esta muy disimulado. En la parte 9 no es como aqui en el videojuego de que te matan literalmente asi como pues abracito. Pero bueno van a ver ahi el clip del juego y en la pelicula. ¡Vamos a la pelicula! ¡Vamos a la pelicula! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gart! ¡Jester Storm! ¡Dy! Continuamos con el rompeespaldas Así le digo yo Que es de Jason X Aquí en el juego está súper genial De hecho esto es lo único que tenemos de Jason X En el juego Al día de hoy que estoy grabando el video Que ya es julio Bueno casi julio Y bueno van a ver aquí el clip También con Jason X Esta muerte la No me acordaba al momento De estar haciendo esto en el video Pero al buscar la muerte Del rompeespaldas Me di cuenta de que era esta De cuando golpea a la persona Desgraciadamente no encontré Una la muerte en el juego No sé cómo accionarla Pero aquí están viendo un gameplay De la alfa del juego Así de cómo era Y también la de Jason X Y ahí está Una de las favoritas de los fans Y una súper legendaria En todo el cine del terror Que es la muerte De la bolsa de dormir La sleeping bag kill Que obviamente es la parte 7 Y pues nada Ahí están Oh my god Let's do it to me de la piel De la piel De la piel ¡Suscríbete! Que estaba en el juego y que también no se nota mucho ya que es una muerte así muy extraña ya que temores así no es creíble Pero nada más y nada menos estoy hablando de la muerte del lanzamiento de la ventana Esta aparece en la parte 7 y también en la parte 4 pero me voy a enfocar más en la parte 7 ya que aquí Jason la agarra como en el juego De dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro Y pues bueno ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta de la parte 7 también es una bastante clásica ya que es una muerte en el lago ya que sale por abajo y te mata así es la única muerte en la franquilla de que pasa eso A excepción de la parte 1 donde al final igual sale así con la misma animación Pero bueno esto sería todo por la parte 7 de momento Esta es una de las que mucha gente ha pasado desapercibida ya que no se nota mucho de que es esta muerte ya que en la película está medio censurada Pero es la lanza en la cara cuando tiras a la presa y le metes la lanza es exactamente la muerte esta que pasa al principio de la película en la parte 6 Después vamos con una de las más geniales desgraciadamente en la película quedó censurada Pero aquí podemos ver algo similar no es algo 100% real no es de la misma forma El aplasta cabezas es de la parte 7 y está bastante genial Seguimos con las cabezas y esta es más aplastar la cabeza contra la pared la otra era con tus manos Y si no me falla la memoria es de la parte 4 cuando Jason mata a alguien en el baño y está super genial Esta es una de mis favoritas de hacerla en el juego en la película también está super genial Es la de asfixiar a tu víctima que es ahogándola así con tus manos y bajándola Está bastante chistosa así como se mueve Jason pero en la película van a poderla ver ahorita Aporta The Esta es una de las más legendarias que es la de la cabeza voladora, el golpe a la cabeza, que también es de Jason parte 8 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y bueno gente, es un video bastante corto pero que la verdad me divertí mucho haciendo la investigación de estas muertes Y aparte como me sé de memoria de las películas pues no me costó tanto trabajo Así que nada, te apreciaría que dejaros un like, si te gustó el video comenta para más videos así Y si se me llegó a pasar alguna muerte que tú recuerdas que está en las películas y nada más déjame aquí el nombre O qué es lo que pasa Y bueno, también obviamente suscríbete para más contenido así Y suscribiéndose, soportas al canal, ya casi llegamos a los mil suscriptores Así que estén al tanto gente, nos veremos a la próxima, adiós